Muy buenas tardes, es jueves dos de mayo, lo que usted ve en pantalla es información en desarrollo que tenemos. Le compartimos que se trata de un incendio que se ha registrado en el cual ya Cruz Roja salvadoreña, se ha hecho presente, esto es exactamente sobre el Boulevard Venezuela, San Salvador, y tenemos información de que se está habilitando un área de concentración de víctimas con equipo de ambulancia y están tratando de llegar hasta el lugar para que tratemos de dar espacio y que los así es, Célida, este incendio sobre el Boulevard Venezuela se reportó desde alrededor de las once de la mañana, cuando se tenía pues información del por la cantidad de humo que estaba en la zona y muchas personas pueden ubicarse específicamente en la zona de la terminal de Occidente, entonces aquí todos los elementos de protección civil y también las instituciones del sistema nacional se encuentran trabajando todavía y de manera articulada para liquidar el incendio. Vamos a iniciar esta emisión con un enlace hasta el Boulevard Venezuela en las cercanías de la terminal de Occidente, donde ya le comentábamos que se ha registrado un incendio en una bodega. La periodista Carla Araniva se ha desplazado hasta el lugar para compartirnos los detalles. Carla, te escuchamos, adelante. Efectivamente, compañeras, la situación en este sector está bastante complicada, todavía ya más de dos horas que se registró este incendio estructural, específicamente según el director de bomberos recibieron el llamado de emergencia a eso de las diez cuarenta y ocho de la mañana. Hemos tenido la oportunidad de conversar con él y nos mencionaba que en esos momentos se están tratando de controlar el incendio, todavía no han podido controlar, pues, esta situación, todavía no han pasado a la fase de liquidación de este incendio que está afectando, varias afectaciones, como ustedes pueden observar, la cantidad de humo que está saliendo de este lugar, específicamente es un taller de respuestos de motocicletas, según nos mencionaba el director de cuerpos de bomberos. Como ustedes pueden observar, la cantidad de humo que está saliendo, porque continúan realizando los trabajos en este sector, y es que la situación está bastante complicada, según mencionaba el director de bomberos, debido al material que se encuentra en este taller, es que es aún más complicado poder controlar la cantidad de daño que ha ocasionado este incendio, pero sí mencionarles que se encuentran diferentes instituciones de primera respuesta en el sector Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Cuerpos de Bomberos, Protección Civil, también se encuentran, se encuentran socorristas como Comando de Salvamento, también Cruz Verde, que se han trasladado a este sector, son más de nueve pipas que que han estado llegando a esta zona para poder ayudar a controlar, pues, este incendio que se ha registrado desde tempranas horas y que continúa causando varias afectaciones. Pero para más detalles, escuchemos las declaraciones del director de cuerpos de bomberos. Repuestos, son llantas, son lubricantes, son aceites, entonces, quiero destacar el nivel de propagación de estos incendios es muy alto, por ende, es la razón que aún no tenemos el control. Es decir, no estamos liquidando, estamos ahorita controlando el incendio. Tiene riesgo de propagación al costado norte y al costado poniente de la venta de repuestos, de la cual así ya mencioné. Por el lugar, por la pronta respuesta que hicimos, logramos, en este caso, evacuar a las personas, un promedio de 75. Hoy mismo, hay muchas personas que hemos evacuado ya, tenemos 65 bomberos trabajando arduamente en las labores, en este caso, de control. Bueno, ahí escuchábamos parte de las declaraciones del director de bomberos, parte también de los trabajos que están realizando en este sector. Ya escuchábamos que en esta zona han sido evacuadas también personas. ¿Por qué mencionarles? Bueno, ustedes ya mencionaban el lugar específico donde se encuentra este siniestro, y es que es a la altura de la terminal de Occidente, también cercano se encuentra una estación de servicio a la par de esta... ...de repuestos de motocicletas donde se ha registrado este siniestro. Y para las personas que conocen este sector, y también lo estoy mostrando en las imágenes, todas las personas, empleados, personas que se encontraban también en este sector, fueron evacuadas debido a la gravedad de este siniestro que se estaba registrando en el sector. También mencionarle y recordarle a la población salvadoreña que por completo se ha cerrado el Boulevard Venezuela en este tramo, así que buscar vías alternas porque la situación va a estar complicando también el tráfico vehicular. Al momento que nosotros nos trasladamos por aquí ya veíamos varias afectaciones, por lo menos en el Boulevard Los Próceres, también Alameda Manuel Enrique Araujo, así que a conductores también recordarles buscar vías alternas. Continuamos pendiente de la actualización de los datos de los daños que han causado el siniestro, como es que se van a continuar tratando de controlar esta situación. Más de dos horas lleva este incendio desde que se ha registrado y pues las instituciones ya se encuentran trabajando para poder controlar la situación. Así es, Carla. Bueno, hemos recopilado, gracias a tu informe, información de mucho valor para las personas que nos están sintonizando. Ya nos estás comentando y corroboramos también con estas imágenes en vivo que la circulación por el Boulevard Venezuela está en esos momentos restringida y que también se ha evacuado a más de 75 personas de las empresas o de la empresa en la que se, pues lamentablemente en esta bodega que estaba conteniendo el, que en esos momentos se encuentra desarrollándose el incendio y además de eso entendemos en los alrededores del lugar también se han evacuado a las personas para evitar lesionados. Y todavía se encuentran los bomberos, cuerpo de bomberos e instituciones de socorro combatiendo, pues lamentablemente este incendio que como reiteramos se trata de una bodega y venta de repuestos para motocicletas. Carla, muchas gracias. Hay información seguramente que muchas personas estarán ahí pendientes de conocer las afectaciones, pero imaginamos que sea más adelante esta información que se dé. Exacto. Entendemos que es información que se pone en desarrollo. Carla, vamos a estar pendientes porque también a través de su plataforma digital, su roja madreña, que está poniendo todo el equipo de oxígeno terapia a disposición de obviamente las personas que estarán ahí. creeríamos que también pudo haber personas que sufrieran crisis nerviosa porque está ocurriendo y muy importante, vamos a reiterar lo que tú ya mencionabas y es que es completamente cerrada la vía y esto es importante para todas las personas que circulan por la zona y seguramente en este momento también se estarán desplazando otros cuerpos de socorro al lugar, por lo cual es muy importante también que tratemos de dejar el espacio libre para que puedan circular y atender la emergencia. Así es, efectivamente, como ustedes mencionaban, también el llamado a la población, a los conductores. La situación sabemos que está bastante complicado en los sectores aledaños, como les mencionaba, Culevar Los Próseres, también a la Meda Manuel Enrique Araujo, pero las diferentes instituciones de primera respuesta están tratando de atender pues esta situación, como les mencionaba, son varias pipas que se han acercado a este sector y que continúan llegando para atender el incendio. Así que el llamado a todos los conductores a respetar la señal de emergencia que traen pues estas unidades también, así mismo como los del personal de socorro que se trasladan al lugar y que también están ayudando a atender esta situación. Por favor, ceder el paso para poder controlar esta situación lo más pronto posible. Como les mencionaba, ya llevan más de dos horas interviniendo este incendio estructural. Así que el llamado a la población salvadoreña a atender pues la señal de emergencia que traen esas unidades porque están atendiendo este siniestro, intentándolo de controlar lo más pronto posible. Carla, muchas gracias entonces por este reporte. Mucho cuidado y estaremos atentos de cualquier novedad que nos puedas brindar. Con gusto, Lorela, le estaremos actualizando más adelante. Gracias, Carla. Feliz tarde. Bueno, les comentamos, además, en otros temas que continuamos con el desarrollo de la gente informativa. Además, una mujer fallecida y tres lesionados fue el saldo que dejaron dos accidentes de tránsito que se registraron sobre la carretera Panamericana y autopista Comalapa. Veamos el reporte. Destrozada, así quedó esta camioneta que impactó contra las vallas de seguridad en la entrada al Plan de la Laguna en Antiguo Cusperlán. La seguridad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de este captó un instante cuando el conductor del vehículo perdió el control y colisionó de frente contra la estructura. Un segundo automóvil que aparece en el video derrapó sobre la vía, por lo que se presume que ambos realizaban carreras clandestinas. Pues ahí está otro muchacho que venía en otro vehículo, que él venía adelante y ellos venían detrás. No se sabe si venían compitiendo o en estado de brigada. Debido a la realidad de que todos los compañeros del automóvil accidentados resultaron con lesiones de consideración. Uno de ellos fue trasladado a un hospital en estado delicado, pues perdió uno de sus brazos en el incidente. Dos personas lesionadas graves. Uno de ellos está en el brazo derecho. Los dos fueron trasladados al hospital de San Rafael. Uno por Cruz Verde y el otro por Comando de Desalbamento. Tras auxiliar a los lesionados, los escombros del automotor fueron removidos de la vía por personal de protección civil. En este otro percance, una mujer perdió la vida luego de que un microbus tipo picape en el que se conducía impactara contra la parte trasera de un arrastre en movimiento. Una mujer que fue testigo del siniestro narró los hechos que se realizaron en el kilómetro 16 de autopista a Comalapa. Me detuve, pregunté al motorista qué es lo que había pasado. Esto fue pura casualidad, créanme. Y me dijo, bueno, mire, fíjese que yo pues vengo lento, vengo cargado, no creo que no me hayan visto, creo que venía a excesiva velocidad y se viniera a mantener en la parte izquierda, trasera del arrastre. Socorrista llegaron al lugar para atender al conductor del pick-up que resultó lesionado en el cuerpo de la víctima que quedó atrapado entre los escombros. Un motorista había lesionado, aparentemente encontró más leves en su extremidad inferior derecha. De igual forma, la persona copiada entre los hierros, pero ya estaba fallecida. Para hacer lo que fue la extricación y el rescate del cuerpo de la víctima, pues nos llevaron más de unos 30 a 35 minutos. Nosotros creemos que fue probablemente por la alta velocidad. Entre el primero de enero al primero de mayo de 2004, las autoridades registran 6,477 accidentes de tránsito, 3,828 deslevadas, 440 dañezas, la complicada la víctima que está en cabeza de los precios desplazados. Es un reporte de Fernando Morales. Y una joven de 19 años falleció y otra persona más resultó lesionada en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 50 de la carretera que de San Salvador conduce hacia Santa Ana. Versiones sueitadas indican que el exceso de velocidad habrá causado el alcance debido a que el conductor chocó contra los separadores de la carretera y luego contra la pared de una vivienda. Y un ciclista resultó lesionado tras ser impactado por un vehículo que cruzó la doble línea amarilla en la 25 avenida sur de San Salvador. El joven fue estilado en el hospital. Y un alcance vial, el conductor de un camión que transportaba tierra perdía el control y por el número 36 de la carretera Panamericana en jurisdicción de La Libertad. En dicho accidente solo se reportaron de los daños materiales. Y seguimos hablando de accidentes de tránsito. En los últimos dos meses, para que tengamos una idea, se han incrementado en un 100% las atenciones por accidentes viales. Las autoridades registran casi 6,500 siniestros durante este año. Una cifra mayor a la de 2023. Y de hecho, el número de lesionados y fallecidos también mantiene la tendencia al alza. Cruz Roja, buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Buenos días. Caballero, no sé si podría apoyarme si es que tengo un accidente de tránsito. Estas son las llamadas que reciben diariamente los cuerpos de socorro. ¿A dónde están ubicados? Sobre la carretera Panamericana. ¿A qué altura la Panamericana? Mismas que desde hace dos meses se ha incrementado debido a que los percances viales pasaron de ser atendidos 6 en el día, a un promedio de la ronda entre los 10 o 15 solo en San Salvador, de los cuales en su mayoría son motociclistas los involucrados. A consecuencia de las excesivas velocidades, distractores o algunos percances por algunos desperfectos mecánicos. Anteriormente, los viernes, sábados y domingos eran los días en los que se contabilizaba la mayor cantidad de siniestros. Sin embargo, esa tendencia ya cambió. Las personas que han perdido la vida han sido en incidentes registrados los viernes, domingos y seguido por los lunes y miércoles. Hablamos de toda la semana, quizás de lunes a viernes a diario se atiende gran cantidad de accidentes, como digo, en la mañana y en la tarde ya cuando prácticamente todas las personas están retornando a sus hogares. Las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial reflejan que los percances han incrementado en un 12.6%. Lo mismo ocurre con los lesionados que superó las cifras del año pasado con un 10.9% y los fallecidos con un 8.1%. Al verificar por mes, solo en marzo, se reportaron 1.662 accidentes, siendo el día 17 el que se registró la mayor cantidad, con 71, en los cuales fallecieron nueve personas. Mientras que el día 6 de marzo se contabilizaron 48 lesionados. Estamos haciendo un recuento de este mes recién pasado, por ejemplo, lo que es abril, donde se cerró con alrededor de un centenar de personas lesionadas por accidentes de tránsito. Entre ellas, yo creo que lo más frecuente son las motocicletas. Muchas veces llevamos el paciente y otras de las situaciones que al llevar un paciente al hospital, algunas veces no hay camilla y esto pues representa moverlo a otro centro asistencial para su debida atención. Las carreteras donde son más que los jueces son en la calle Los Terreneros, Autopista Comalapa, Carretera Los Chorros, Carretera Troncal del Norte, así como el Boulevard del Ejército y el desvío Azacuaco. Imágenes de informes de la Ribera. 120 años dejando huella en cada kilómetro. Texaco con personas están implicadas en diversos delitos como homicidio agravado, desaparición de personas, lesiones, violación, extorsión, robo, agresión sexual, tráfico ilícito y estafa en otros durante otros allanamientos. También se incautaron drogas como marihuana, cocaína y éxtasis. Además de celulares, una motocicleta, un arma de balines y una balanza electrónica. operación fue ejecutada en Santa Ana, Chalchuapa, Metapan, San Sebastián Salitrillo, El Porvenir, El Congo, Coatepeque y Candelaria de la Frontera. Y el ministro de Seguridad brindó más detalles de la captura de una banda de estafadores que se dedicaba a la falsificación de billetes en San Salvador y la libertad. Según el consolidado, estos sujetos tenían más de 6 mil dólares en billetes falsos impresos para recortarlos y distribuirlos a nivel nacional. Además, en el procedimiento se les incautó vehículos, una motocicleta, dos mil seiscientos ochenta dólares de equipo, un álbum de teléfonos secundarios, ocho mejores a color, un CPU, una tablet y dos laptops. En total, son veintiocho detenidos los que enfrentarán cargos por falsificación, tenencia o alteración de monedas. la estafa y agrupaciones ilícitas. Podrá ser pescado ni comercializado. Quienes viven de la pesca artesanal en la playa Majahual dicen que esta situación les afectará, ya que dejan de perseguir ingresos por la restricción que estará vigente hasta el quince de julio. Nosotros tenemos una situación de ganar quince dólares diarios, de quince a veinte dólares diarios, en un mes estamos hablando casi de seiscientos dólares. A todo mundo nos afecta, pero más al pescador porque se le privan de muchas cosas, se nos ha privado de estar morando en el muey, pescando, viendo la veda más afectados. Vaya, se nos afecta por las, que nos prohíben las vallas pequeñas. aseguran sentirse preocupados porque la veda impacta económicamente en el quince de julio, por lo que pide el apoyo del gobierno para paliar esta situación, pues dicen haber sido olvidados por las autoridades. Prácticamente ya llevamos casi dos años que nos fueron minimizando la ayuda hasta llegar a un punto cero. Desde ese punto cero para acá, ya llevamos, con esta serían tres vedas que no recibimos ayuda del gobierno. Le apoyan todo aquel que está en cooperativa, pero el que es particular, por ejemplo, este joven que anda conmigo, él es particular, él no lo apoya a nadie, él ve que otro lleva su paquete que le da el gobierno y él no. Y el gobierno no apoya a los jóvenes que no están organizados, pues porque los que estamos organizados, verdad, recibimos apoyo del gobierno. Quienes venden el camarón advierten de incrementos, pues en cada veda las alzas son un hecho. La comercialización solo proviene de viveros de estos crustáceos. Ahorita el camarón la libra la estamos comprando a 5.50 o a 6 dólares, cuando no hay está de 7 a 8 dólares. ¿Un dólar más? Sí. El camarón la libra a 4 dólares, ya en la vida lo llegan hasta 6.50 y luego el camarón para plato, camarón al ajillo, camarón empanizado, a la plancha, todo eso, lo compramos a 8 dólares, a 10 dólares es el máximo. Hoy con la vida llegamos a comprar hasta 18 dólares la libra, nos afecta bastante. Cuando viene la veda viene como que más caro y hasta los clientes se enojan porque les ponemos poquitos camarones porque por la cantidad de queso es el precio. La medida la deberán cumplir pescadores industriales y artesanales, comerciantes de productos pesqueros, plantas de procesamiento de productos pesqueros, laboratorios que producen semilla o post larva y cultivadores de camarón de mar. Con imágenes de Cato Vázquez puede ser. Claro TV Plus contrátalo con 100 megas por 45 dólares al mes. Incluye Claro Video con Paramount Plus, La Liga Premier y Ultra Wi-Fi. Claro presentó. Nos enlazamos ahora con el periodista Herbert Vázquez que este día se ha trasladado a un criadero de iguanas en San Vicente y desde ahí nos presenta el siguiente reporte. Es un gusto informarles mire que chulada de iguana que tengo en mis manos no se preocupe que no la estoy apretando mire solo la estoy sosteniendo ya que son bastante mansitas. Les comento que en las afueras de San Vicente del casco urbano hay un criadero de iguanas y en las distintas este criadero surgió con el objetivo de ayudar a la comunidad lastimosamente hace bueno tiene 15 años de surgir prácticamente solo hay una encargada verdad que está luchando para sacar y llevar a flote este proyecto. Mañana les voy a llevar un reportaje es un gusto regreso la señal al set principal y las dejo con las imágenes ahí mire de las iguanas muy buenas tardes es un gusto salud chequeate hoy consulta general 10 dólares consulta ginecológica 12 dólares consulta de especialidades en San Salvador desde 18 dólares pro familia tu red de salud ahora nos enlazamos con la periodista Marcela Rivera que nos tiene detalles sobre el incremento en el precio de la energía eléctrica importante que usted sepa que estará vigente hasta el 14 de julio y quienes experimenten esta variación en su factura veamos muy buenas tardes en esto me acometo a quien es vocera de la dirección general de energía hidrocarburos y minas para que nos comente más acerca del incremento en la energía eléctrica del que por cierto el 93% de los usuarios no lo está viendo reflejado estamos hablando de los emprendedores de las personas que incluso consumen 200 kilovatios pero el problema es que el 17% que se lo está viendo reflejado muy buenas tardes exactamente como lo menciona el 93% de los usuarios no van a ver una variación en su factura eléctrica es decir si consumieron los 3 meses anteriores 300 kilovatios hora o menos la tarifa eléctrica para ellos se mantiene el 7% tanto es para industrias comercios grandes empresas es decir personas que tienen el poder adquisitivo para pagar pero también coménteme acerca que ha pasado con los precios de la energía eléctrica si como actualmente sabe el fenómeno del niño no hemos experimentado lluvias entonces no ha habido mucha generación de energía pero un paso adelante y es por eso que en la asamblea legislativa se aprobó que la dirección general de energía hidrocarburos y mina fijara el precio de la energía para que no afectara a los salvadoreños esa es una visión del presidente Bukele ahora bien la duda que muchos tenemos es como voy a hacer digamos si yo consumo menos o igual a los 300 kilovatios hora y si veo algún tipo de variaciones en la factura o como puedo hacer para verificar que esté cumpliendo con ese límite es importante que todos sepamos leer nuestra factura cuando tengamos nuestra factura en la parte superior aparece el logo y el nombre de la distribuidora ahí ya sabemos quien nos está llevando la energía a nuestros hogares abajo vemos el periodo facturado y también un cuadro donde dice consumo ahí sabemos cuanto hemos en el periodo facturado cuanto hemos consumido y en el detalle de facturación hay varios cargos pero el importante es el cargo de energía en ese vemos cuanto se nos ha cobrado en este periodo también hay un gráfico de barra en el que podemos ver los tres meses menos de 300 kilovatios y si es aplicable para nosotros este beneficio si usted dice mire yo yo sé que ahorré o pueda que no he pasado en mi casa que estuve fuera del país y me ha salido más de los meses anteriores entonces es importante que le exijamos a nuestra distribuidora una explicación que nos diga el por qué nos están cobrando y si no les resuelven nosotros pueden comunicarse a la dirección general de energía hidrocarburos y minas al 6969-8088 o si lo prefieren con la defensoría del consumidor al 910 ¿cómo podemos hacer para ahorrar energía? esto es muy importante todos somos nuestros inspectores en nuestros hogares entonces es importante que ahorremos pueden apagar las luces cuando salgan de casa a veces se hacen la sala y no vamos a la habitación y no vamos a la luz es importante que se apague o que desconecten aparatos que no están utilizando desconectamos el teléfono porque ya se nos cargó pero lo dejamos ahí es importante que lo desconecten porque si no le sigue consumiendo energía ahora bien quisiera saber también si este subsidio que da el gobierno se mantiene vigente para las personas que consumen menos de 105 kilovatios sí, claro ese sigue activo gracias a las medidas económicas del presidente Bukele para todos aquellos que consumen igual o menos de 105 kilovatios el subsidio se mantiene bueno, muchísimas gracias y bueno, ya sabemos que por lo menos el 93% de los usuarios no estarían experimentando esta elevación en la factura de energía eléctrica gracias Marcela y ya se realizó la primera sesión ordinaria de los diputados que legislarán los próximos tres años en esta sesión los diputados aprobaron una serie de modificaciones al reglamento interno de la asamblea legislativa el periodista Aldair Tadeo estuvo en el Salón Azul y nos presenta todos los detalles en la siguiente nota 60 diputados iniciaron el trabajo legislativo para los próximos tres años esta vez los diputados no solo cambiaron el número de legisladores sino también el número de comisiones que ya no serán 20 ahora pasarán a ser 8 estas son política hacienda y especial del presupuesto comisión de salvadoreños en el exterior legislación y gobierno comisión de seguridad y justicia comisión de tecnología turismo e inversión comisión de infraestructura y desarrollo territorial comisión de salud agricultura y medio ambiente algunas comisiones que desaparecieron como la comisión de la mujer se incorporará en la de la niñez e integración social pese a que los diputados tienen iniciativa de ley la diputada Sueci Callejas dijo que en las 20 comisiones no había dictámenes ni propuestas de ley en las 20 comisiones que habían no solamente habían algunas que no podían reunirse cada semana como era lo dictado porque no habían dictámenes no habían propuestas de ley para poder estudiar no era simplemente porque no queríamos y también tengo que decirle al pueblo salvadoreño que a pesar de que había 20 comisiones cuando se convocaban estas comisiones no todos los diputados asistían yo creo que históricamente hay que entender que esta asamblea legislativa funcionaba en base de intereses políticos tener presidentes varios presidentes de comisión en aquellos tiempos se les daban bonos extras vehículos celulares y que ahora todo esto ha sido eliminado previo a la primera sesión ordinaria de esta legislación los diputados eligieron la directiva que una vez más repetirá como presidente al diputado Ernesto Castro primera vicepresidenta Suecia Callejas Rodrigo Ayala será el segundo vicepresidente como segundo secretario asumirá el cargo Reinaldo Cardoza del 1 de mayo al 31 de octubre del 2025 para luego ser sustituido por Serafín Orantes quien continuará en el cargo hasta el 2027 el tercer secretario será el diputado del PDC Reinaldo Carballo la sorpresa para muchos en esta votación fue que la diputada Claudia votó a favor de la postulación a la presidencia de Ernesto Castro a mí me pareció que es legítimo que el partido de la mayoría en la asamblea legislativa tenga dos puestos uno de la asamblea de seis sin embargo los demás votos no los di a favor en el sentido de que no hubo un espacio no hubo como lo manda el reglamento interior de la asamblea legislativa esta legislatura ya tendrá la potestad de cambiar la constitución aprobándola y al mismo tiempo ratificando las posibles modificaciones que se hagan a la carta magna Aldair Tadeo noticiero hechos muchas gracias Aldair por la información y más del inicio de funciones de la asamblea legislativa 2024-2027 aprobaron la reducción de las comisiones de trabajo permanentes y en la siguiente nota les vamos a contar también los detalles la reducción de diputados de 80 a 60 en la asamblea legislativa propició la disminución de las comisiones de trabajo que de 20 permanentes ahora son 8 agrupadas en temas además las reformas al reglamento interno del congreso faculta realizar sesiones de manera virtual en caso de emergencia o crisis que imposibilita la presencia física de los legisladores estas son algunas medidas administrativas emanadas por el pleno legislativo que tomó sesión este 1 de mayo pero ¿por qué son importantes las comisiones? estos grupos de trabajo conformados por diputados y diputadas propietarios con el fin de estudiar analizar y aprobar o rechazar iniciativas o reformas de la ley presentadas por el ejecutivo a los mismos diputados en el ejercicio legislativo que acaba de finalizar algunas comisiones no dictaminaban es decir casi estaban inactivas dicen la población salvadoreña desconoce esos procedimientos al interior del congreso la población dice tener buenas expectativas en el trabajo que va a los ciudadanos su economía seguridad salud trabajo entre otros como que todo en la economía supuestamente hay muchos temas importantes pero más que todo en el porque hay sectores pues que como salvadoreños la economía es un que también es un que no economía y lo que es educación los que el trabajo sea más eficiente legislación y gobierno niñez e integración social infraestructura y desarrollo seguridad nacional y justicia salud agricultura y medio ambiente tecnología turismo e inversión un informe de Carla Araniva Vita tos el efecto 4x4 reduce refresca disminuye y alivia las molestias de la tos de laboratorios Faradel búscalo en farmacias y distribuidores autorizados lee las indicaciones que figuran en la etiqueta y cualquier duda consulta a tu farmacéutico colágeno hidrolisado vijosa ayuda a reducir el dolor articular regresamos gracias y así es tenemos actualización de noticias y es que persisten las denuncias de la población sobre la atención en los hospitales públicos y el seguro social conozca qué aspectos consideran los salvadoreños que deberían mejorarse mejorar la atención en el sistema de salud público es lo que demandan los salvadoreños ya que señalan que continúan malos tratos por parte de un buey que viene a pasar consulta porque fíjese que uno como es pobre viene a estos lugares si no uno se fuera a meter a una clínica particular y pagara ¿cómo califica la atención en el sistema de salud público? mala muy mala la falta de medicamentos es otro de los aspectos que consideran que debe solventarse debido a que muchas veces tras pasar la consulta médica les toca irse a casa con las manos vacías porque no hay fármacos para su tratamiento no hay medicina uno ha esperanzado la medicina y viene y no la lleva porque no hay por ejemplo no hay la levotiroxina que es para la artritis esa ya tiene ya bastante tiempo la vitamina D otra ya tiene ya como un año y que no me la dan bueno a veces la compro y a veces no la compro cuando no la compro pues me pongo mal pero ahí vamos ahorrando un poquito para comprar una no compro la otra otras personas aseguran que se cometen negligencias por parte de los médicos o enfermeras lo cual puede comprometer su salud la doctora me quebró el lente adentro del ojo y me dejó mal no miro no me operaron porque me cerró la presión alta donde no se me va a subir la presión los salvadoreños también utilizan las redes sociales para denunciar la atención que reciben en el instituto salvadoreño del seguro social las quejas van desde los malos tratos para los pacientes hasta citas que son asignadas varios meses después de la consulta entre otros aspectos que hacen que muchos tengan que sacrificar sus ahorros para pagar una consulta en un centro médico privado según los comentarios que han realizado en la cuenta de Facebook por otra parte recientemente también se realizó una denuncia donde en el hospital de niños Benjamín Blum asignaron una cita hasta enero de 2026 para una prueba de COVID-19 y espirometría por lo que al conocerse el caso el ministerio de salud dijo que procedieron a la destitución de quien agendó inadecuadamente la cita con imágenes de Carlos un reporte de Ilia Narey va para Noticiero Hechos y el ministerio de salud junto a la organización Panamericana de la salud han dado detalles de la situación del dengue en el país para conocer más nos enlazamos con el periodista Moisés Bonilla El ministerio de salud dio a conocer cómo se encuentra la situación del dengue en nuestro país y es que en los últimos días esta enfermedad ha sido de alerta en algunos países por ejemplo Guatemala Brasil entre otros de Sudamérica y además México pues no es un tema de preocupación por el momento en el país se encuentra cinco casos activos a los que se les está dando seguimiento pero hasta el momento no hay ningún deceso escuchemos los detalles por parte del ministro de salud Francisco Alaví tenemos cinco casos confirmados porque me gusta mostrar este mapa para que la población pueda darse cuenta que no estamos en nuestro país con una gran cantidad de casos ingresados no están abarrotados nuestros hospitales llenos de casos de dengue y esto nos traduce que realmente nuestra información es muy esperanzadora en el tema de la arbovirosis y esto se debe a todas las acciones que ha venido realizando el gobierno del presidente estos últimos años en las cuales las acciones antivectoriales han sido cruciales y fundamentales para poder permitir que esto continúe de esa manera actualmente tenemos cinco casos confirmados como ustedes pueden ver Metapán Santa Ana San Rafael y también Xalatenango con lo cual definitivamente pues están haciendo todas las medidas el dengue en 2023 registró al menos cuatro millones quinientos mil casos en las Américas y en 2024 en solo tres meses ha sobrepasado estos casos ya se registra más de cinco millones es parte de la información que han compartido con esto retorno la señal al estudio estamos de regreso les informamos que las vías del servicio de tren que operó hace décadas en nuestro país hoy día son asentamientos de familias que conforman comunidades y que lamentablemente no cuentan con documentos de propiedad de estos sitios veamos a continuación el reporte que nos ha preparado uno de nuestros equipos la convulsión social sus afueras algunos huyendo de los crímenes de la guerrilla o de las fuerzas del estado dejando sus hogares tierras animales e incluso familiares ese éxodo llegó a la capital san salvador convirtiéndose en un refugio pero sin dinero y sin otro tipo de oportunidad más que la de empezar una nueva vida llegó a que las personas ocuparan predios baldíos en los que podían improvisar una chamba para mientras refugiarse del clima y sobre todo de la guerra con el paso de los años se convirtieron en comunidades en la avenida peralta en san salvador aquí aún se puede apreciar los vestigios de durmientes sobre los que un día pasó el tren a pesar que están cementados pero todavía se alcanzan a ver los durmientes que le llaman a esto y algunas placas ya la línea del tren a lo largo de este tramo hay un fin de casas que se han construido antes del tren pasaba aquí miren por aquí pasaba por aquí pasaba el tren cuenta su historia de vida cuando llegó a este lugar afirma que tenía ocho años ella fue desplazada del conflicto armado nació en Kirilagua en San Miguel al oriente del país pero su vida se desarrolló junto a la familia allá en Kirilagua en una pobreza su hogar como el de otros eran fricados de cartón y plásticos ya que no había para más pero reina recuerda cuando el tren todavía circulaba con la zona y como fue la niñe acá viviendo el tren cuando pasaba el tren como era eso en un momento era bien bonito porque aquí pasaba el tren al lado de la casa pero no los perturbaba el tren que se desarrolló el tren se desarrolló para el país desembarcaron en el puerto de Acajutla las traían desarmadas para su mejor traslado ya que estaban hechas de acero según Fenaesal administradora de los carriles en El Salvador cuenta con 554 puntos de nombra de niña férrea cruzando casi todo el territorio en la actualidad son un sinfín de viviendas que se han costado durante la gran mayoría de los tramos se han perdido en la urbe en Ciudad de Alicado siempre en San Salvador Eusebio dice que vino a parar a la libre porque en Tejutepeque en Cabas valía a matar pues lo involucra a las filas guerrilleras yo me vine de allá porque me iban a dar jaque entonces porque perdía un grupo que se llamaba el MER entonces me vine y aquí alquilando eso fue en Tejutepeque departamento de cabaña me vine para Ciudad Delgado y ahí trabajé en el y fue donde me quedé y me vine a alquilar aquí a un mesón cerca de donde ahorita vivo en la comunidad en el remoto en este sector Eusebio es uno de los pioneros de la fundación de la comunidad Alegría recuerde que cuando el tren pasaba por aquí muchas personas fallecieron debido a que eran atropelladas hace unos 25 años algo así que lo quitaron y lo quitaron por problemas jurídicos creo yo porque no había las condiciones para que transitara porque había matado bastante gente y atropellaban a la gente entonces y como se pasaban la gente no se podía quitar y lo pasaban el ferrocarril se hizo operaciones los caminos que una vez conectaron con la industria en El Salvador quedaron en el olvido ahora los vestigios del tren de vía alojan cientos de familias por la posibilidad de poder obtener una vivienda digna los obligó a ser parte de la historia del tren este es un informe de Herbert Vásquez la tos crónica es más que una de limpiar el sueño y dejarte exhausto los casos graves de tos crónica pueden provocar diversos problemas entre ellos lesiones en el pecho la tos persistente puede ejercer presión en los músculos del pecho y en las costillas lo que puede causar dolor muscular vómitos los ataques de todos de todas las cosas y no se le caginan los ataques y no